de no caer, de no caer, de no caer en una adicción, o sea, de no caer en una adicción exactamente, porque se dijo que incluso después del hospital había ido a un centro de rehabilitación yo creo que tu aclares o confirmes eso, o sea, confirmes o lo leyes yo veo rehabilitarme espiritualmente, sentimentalmente, regresa a mi mente, a lo que yo era antes empezando en el Señor de los Cielos y